Hola que tal amigos youtuberos Aqui yo soy Miguel Nectose Continuando con el gameplay de Urban Rain De Playstation 2 ya saben Bueno nos habiamos quedado en la misión 10 Vamos a ir a la siguiente La 11 que dice Proof No me acuerdo que significaba Proof Creo que es prueba Proof es prueba Bueno no se Chigatelo a Jake De Hora de Aventura Quien sera Jake Vamos a ver ahora ya se como es para grabar Estos juegos de play 2 para que no se le ajegue Ni nada Que paso Nick Hola Nick como estas Que pedo Au 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 Yo vengo a saludarte Y tu me pedas Alla asi es la cosa Vaya ese negro Uy Uy No 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 Nada negro Nada negro Que pasa negro todo se destruye aqui Todos los escenarios son destructivos Observibles Uy Nada No le di No 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 Mi rodilla Mi rodilla Pero si me dio la rodilla Ahora te la devuelvo Uy Me agarro Ah Toma negro Vaya Me choque con el Toma negro Maldito No 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 puede ser Me va a ganar Me va a ganar el negro Uff De cerca el negro casi me gana Toma negro maldito Uff De la que me salve Muy bien Vamos a ponerle En strike Y En En resistencia Uff Si no me iba a sacar la mugre El Nick Nick Un lucky one O Un Insortudo Sin suerte O algo asi Back alley Un lucky one Sin suerte Algo asi creo Muy bien Hay tres tipos Ahí atras Ahí atras Iba ya adelante eh Pero se que hay uno detras mio Hola como estas Que crees que no te habia visto Ja 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 Ya sabia eh Que estas ahi Siempre pasa muy seguido eso De que me van a aparecer muchos asi Arrrr Ese pañal Que pasa acá Que pasa Uy Este desgraciado Pela de mi O Toma 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 Vaya se pañal Vaya Eso 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 Uy Ah No Ah No Ah Ah Casi casi Uh En el pie Me dio en el pie Pasa Wow 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 Ah Me llamas y ahí voy Ahí voy Toma pelado Toma 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 ¡Me haces algo chido! Que nunca te acorralen en este juego porque si no ya fuiste ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Ajá! 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 ¡Tú tienes que acorralarnos a ellos! ¡Ajá! ¡Chistoso eres, ¿no? ¡Chistoso eres! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Me haces! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me voy! ¡Me voy a arañar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Váyanse para allá! ¡Ajá! ¡Los cuatro ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Se murió uno! ¡Y botó! ¡Boté! ¡Yee! ¡Ajá! ¡Me matan! ¡Pelado de niño! ¡Esto es tu culpa! ¡Váyanse para allá! ¡Espérese! Voy a correr un poquito más allá ¡Eso! ¡Váyanse para allá! ¡Está mal! ¡Qué desgraciado! ¡Me paro fregando la vida! ¡Ah! ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Jajaja! ¡Carácter! ¡Ay, ya sí! ¡Tome! ¡Tómetela! 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 ¡Toma! ¡Para todos hay! ¡Para todos hay! ¡Váyanse! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No vale con especial! ¡Pues maldito! ¡Ay! ¡Se pegan! ¡Pero cómo no le voy a dar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡O sea! ¡Como ustedes! ¡Me quieren patear eh! ¡no! 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 ¡Pelado! ¡No! ¡No! ¡U! ¡Ya se murió uno! ¡Se murió el que estaba detras mío! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidito! Que pasa de gracia Que si no le agarras desde el principio Los golpes ya te empiezan a noquear Y no puedes aparte de esos golpes Que después te siguen A ver, a ver, a ver Toma bombazo, tu compañero no hace nada No puede ser Murió, murió No, 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 no Dame la botella No, tengo miedo Toma, mi amigo Pállese para allá Pállese Toma para allá usted No puede ser Están agarrando fuerza, tu desgraciado No, no, deja, mi amigo, colega Deja, pállese para allá Toma la botellita Ahí la agarró nuevo, pállese Pállese, pállese Pállese Seco Listo, muy bien Muy bien, vamos entonces a ponerle En habilidad No sé, creo que vamos a ponerle En el cuerpo una Y en el especial, ¿no? Especial, sí Muy bien Eh, vamos entonces Continuemos A la 13 Paying the price Pagando el precio Mátalos a todos Hide out Escondite, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ver Contra quién es on Eh, hola, ¿cómo están? Vengo a fregarles la fiesta Pasa, ¿qué pasa? Pállese, pañal Pállese No, 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 no Me hicieron zangonchita No, no, no No, no ¿Qué es esa forma de pegar De ese negro? Vállese, pañal Vállese ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Con especiales no se vale No, no Yo también lo uso, pañal Como si no hubieras tú usando ¿Qué quieres tú? Ya muérete Vállese pañal Este negro de gracia Vállese pañal Tú muérete, ¿ah? Está chingando ahí la vida Inche negro Ahora te toca a ti Con el negro me voy a agarrar Toma, toma, toma Te lo voy a romper Está muerto también ¿Qué pasa, negro mofosca? Tú también Casi me agarró ¿Qué pasa acá? Sin rodilla te dejé Ay, pañal Voy a agarrar mi vida Ole Toma ¿Qué pasa? Párese Ay, no le cayó la botella Toma con tu compañero No, no Ven, 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 ven Toma contra el suelo Eso te quería hacer Maldito Vállese pañal Hasta que se lo levanto De un patadón Muy bien Vamos a ponerle Regional Y agarre Y agarre, ¿no? O sea, llaves, llaves Mejor vamos a decirle llaves Rape Pero significa llaves Muy bien Rape Staff Cosas correctas Algo así Staff Staff Creo que significa eso No sé Muy bien Vamos entonces Ay, no Contra dos Todavía jefes Ok Esto es malo Esto es malo Esto es malo Desgraciado No, no, no Uy, qué feo golpe Ah, no Váyase No, no 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 Ah Pues te quito un montón Ah No, no Uy, travio No, no No Puta que casi me agarró Oh, oh No Toma mío Ahí voy con el otro Hasta que le saqué la muera La asusta Uf Ya Qué bien que no peleé Contra los dos Porque si no Uf Me va a sacar la muere A ver No sé Qué le aumentamos En Strike Y En Topness Vamos Ok, vamos Vamos a grabar 20 segundos de juego Apenas Bueno Fury Furia Hay que sacarla muy A un tal Kadonashi Ok Chingatelo a Kadonashi Muy bien Así de simple Así de fácil Quién es Kadonashi No sé Vamos a ver quién es Uy, un chino Es el chino Que están entrenando A los otros ¿Qué? ¿Qué dijo? Oh, shit ¿Qué pasa, chino? ¿Qué pasa? Nada, chino Nada Se estampó contra Oh Contra el poste Ahí, no sé qué No sé Oh Oh ¿Qué es eso? Sacó el callo aquí en verde What the fuck ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te veo el bailecito Toma, chino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por abajo Nada, nada El chino no se deja Mírame Vaya sin pañal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo el bailecito Toma, miren Toma, chino Inesperado el golpe Inesperado Toma, chino Toma Ni la ves venir No, no Suelta Suelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Chino de mierda Ven, 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 ven Oh, oh Otra vez me hizo el agua ¿Qué pasa acá? Vaya hacia su casa Chino Está contraestampado Contra el muro Bueno, me dieron Tres puntitos Estos los vamos a usar bien Al especial Al endurecimiento Acá Y... Sí, a la cabeza Será pena Vamos entonces Muy bien He aprendido Un nuevo movimiento Que es el super puño Para adelante Vamos a usarlo Es muy bueno Muy bueno Ese ataque Que nos da Repercusiones Vamos a ver Qué trates Chíngatelos a toditos Muy bien Misión 16 Hemos hecho un jefe ya Sí, rápido Ok, hay dos ahí Capaz hay dos detrás mí No, solo hay dos Toma 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 ¿Qué pasa? ¿Qué me sigues? No, no Toma Negro rubio Váese 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 Eso Eso Toma Usted No los dejo Ni respirar Apárese Apárese ¿Qué quiere usted? No me hace nada No pasa nada Ya Se murió Es con especial Determino No me quitaron nada De vida Les hice perfect Si hubiera perfect En realidad Tengo un punto ¿Para que me den un punto? ¿Qué decirás? Bueno, ya vamos a ponerle En strike Porque Ah, que ni modo Muy bien Vamos a seguir Con el siguiente Vamos a hacer Como dije 20 misiones Bueno, 10 misiones Digo, cada video Crushing the party Rompiendo la fiesta Uy, creo que acá hay varios Si no me equivoco Creo que hay 5 Contra 5 Me voy a enfrentar acá 2, 3, 4, 5 Ok Vale, verga Y ese sí No me equivoco Es su jefe Pero tengo que volármelo a todos Ah Me voy a la vida Ah Me tomó Ay, no llegué Ahí voy Ahí voy Echen baja Echen baja No Aguanta, aguanta Ahí voy Tome 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 Uuuh Así es como cuando Te agarran, ¿no? Las pandillas Te va a robar, negra Ya valiste el ergue Me quieren violar De seguro Me lo quieres violar Eso Agarrándonos Contra el pelado Este de acá Hay que sacar la mugre Ah, se murió Sigan ustedes Váyanse Váyanse Voy a agarrarlos con el especial Ahí Porque esta botella es especial ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No No Ahí está No Oh, oh, oh Va a salgar Se meto Wall run Ahí Al carrito Ah, ese pañá Este tipo de juegos Deberían existir Aún ¿No lo creen? Donde era Todo ficticio Y hermoso Eran personas reales Sacándose la mugre Peleando Unos contra otros Los únicos ficticios Que quieran Es Tekken ¿No? Son reales Con poderes O más o menos Poderes Algo así Era lo importante Pero ver un juego así Eso es lo chévere Toma Uh Mi amor Mi amor Párate Párate Desgraciado Párese Párese Murieron Murieron Ah Váyanse para allá Toma Aquí estoy con estilo Te voy a agarrar Aquí con estilo Toma Váyanse para allá El bombazo Batista Pum Se murió Se murió Toma, toma ¿Quieres la vida? Uy Me lo esquivas, ¿no? Ah, me lo esquivas, ¿no? Chistos eres Toma Vaya, ¿dónde está mi vida? Acá está mi vida Toma la botella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo el temblorín acá No, no, no A mí no me vas a agarrar Toma Ah, ya sé Tengo el especial más Mierro con él Listo Lo logré Cinco contra uno Estos qué abusivos que son Pero les gané a toditos Muy bien Vamos a ponerle Especial Y régimen al ataque Muy bien Vamos a ver qué continúa Muy bien Vamos a salvar Hit and run Golpea y corre Ah Golpea Mata al enemigo En el tiempo límite Ok Hit and run Uy Son dos Ok Vamos a Uy 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 Tranquilo, pelado Tranquilo Tranquilo No te me lo quees Eso Para los dos Hay Para los dos ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa, pelado? Oh, 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 oh Me agarran del aire Uh, uh, uh Tranquilo, pelado No, el otro también Oh, dos Dos patadones me dieron No, 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 no 15 14 Oh, shit Me quedan 10 segundos ¡Muere, maldito! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muertole! Con 5 segundos de distancia, uff. Ok, vamos a ponerle Tones y Strike. Vamos a decirlo en inglés, mamá. You have learned Gripple Dash, ok. Que es los agarro y en vez de hacer el bombazo batista en el suelo, lo hago en el muro, ¿no? Muy bien, 19. Vamos por la 19. Ok, vuelvatelos a todos. Muy bien. Chinatown Welcome. Bienvenido a Chinatown. O el barrio chino. Ok, son 4. Este es un... Ok, es el viejo WTF. A ti te agarro primero porque eres nuevo. A ti también. Váyanse. ¡Ah! ¡No! ¡No! Me agarra mi mancha. Váyanse. Váyanse para allá. Eso. Eso. ¡No! 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 ¡No ¿Cómo se llama? El puño El puño es así La flecha hacia arriba Y con círculo Que abusivo ¿Qué pasa acá? No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? Fuera acá No, 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 no Uy, casi No, no, no me agarraron No No Mira, no me matan Qué hijos de puño No Retrie, retrie Contra el viejo Ah, ok, tenía que dejarme un poco Oh, ok No, ya empezaron a acercarse No 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 Se lajean Se lajean ¿Qué pasa? Mucho poder de FPS Necita el juego Más que Assassin's Creed Unity Ja, ja, ja Ja, ja Váganse para allá No, 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 no No Ah Un, un, un No Toma Toma Pállese para allá Uy, casi Negro desgraciado No No, 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 no No Ven acá Ven acá Ven acá No, no, no ¿Cómo me voy a meter justo en medio? La madre No, 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 no Me está dando de nuevo como la última vez No Ay No, 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 no 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 Parece No, no, no Quítense, quítense No, 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 no No, no, no No Ah Faltó el Uh, uh Mejor me voy Bueno, chao Nos vemos Gordos de mierda Suelta No Maldito sea con ustedes Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ahora pey, ahora pey gordo de miocoles Tú también Tú también Tú también Máyase a su casa Máyase 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 ¿Qué tienes tú? No, 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 no No, no Suelta mi mierda Su madre ¿Qué es esto? Me entraba un gol Por dios Por dios Ven, ven, ven sacarle a la shit No, 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 no No No, no, no Qué abuso No Su madre Mira todo lo que me han bajado Ya me había perdido Antes yo ya mataba a dos Me han agarrado en mancha Ok, este gameplay se ha alargado Sobre todo por lo que estoy fallando Ven esa Ay, se fallaba Yo no tengo vida WTF yo no tengo vida Ya no tengo vida Ya no tengo vida Ya no tengo vida Y se estoy sacando la mo- Ah, retiro lo dicho Está mal Ok, ya, ahora sí ¿Cuándo estamos a hacerla ya? Para terminar, no importa que el gameplay salga de error Carácter, pero no te dejes pegar Máyase No, no No, no Vamos, vamos Contra el negro, contra el negro Eso 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 Este de acá Me para fregando la vida Vamos Váyase para allá Este de acá Este es el que me para fregando la vida Este de acá Carácter No No Tempe, ven, ven, ven Perdiste Toma No, 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 no No, no Este negro se me colgó como un mono What the fuck No, en el aire no En el aire no me agarre No, no No, no No Carácter Hasta que miercoles What the fuck Me voy a hacer un sanguchito Ya se murió, ya se murió Dime que ya se murió Por Dios No, no, no No, no No, no Ya se murió, se murió Vámonos, vámonos No entiendo nada ¿Por qué me está ganando? Ya su madre Ese weón No, 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 no ¿Cómo me van a agarrar ahí? No Qué injusticia Lo voy a dejar hasta aquí En la siguiente Vamos a ver si es que la paso Porque no seas malo Ya se alargó esto Así que espero que les haya gustado Esta parte de War and Rain Ya saben, este juego así es bien difícil Sobre todo cuando te agarran en manchas Así que Nos vemos en otro video, amigos Chao, chao